A domicilio. Ok, si eres una persona que está trabajando a domicilio, vas a ver que te van a comenzar a pedir, atiéndeme a mí, luego atiende a mi esposo. Las parejas están demandando bastante el servicio. Entonces, si tú eres un emprendedor, una de las cosas que yo te puedo recomendar es que una de las mejores inversiones que podemos hacer definitivamente, o sea, si tú vas a alquilar un local para poner tu emprendimiento, un local que sirva de consultorio de repente para ti o para más personas, o de repente ya tú estás viendo con vistas a abrir un spa, ya definitivamente la mejor inversión es que dentro de esa sala, de ese lugar, tú estés ya proyectando un ambiente para tener el servicio de masaje para parejas. No tener este servicio es estar fuera del mercado. Todos los spas en este momento, su primer servicio que ya deberían de tener es en una sala amplia, el servicio de masajes para parejas. Entonces, tener el servicio de masaje para parejas nos garantiza prácticamente las reservas unas detrás de otras. Nos garantiza las reservas unas detrás de otras. Y como decía Jimmy, este servicio se está demandando porque es una actividad que van a realizar la pareja juntas. Pero también porque las chicas a veces somos un poquito celosas, ¿no? Y entonces nos sentimos muy tranquilos cuando vamos con nuestra pareja y estamos en el mismo ambiente. Y se sienten con esa tranquilidad de que sabemos que estamos con un profesional. Y está por demás decir que el mundo del masaje ha sido muy manoseado. En los últimos 20 años, cuando yo ingresé a trabajar en el spa, tenía que aguantar de todo. El mundo del masaje ha sido muy manoseado. El mundo del masaje era hace 20 años y no sé si yo recibía, pues vamos a suponer un número, 50 clientes, eran 45 hombres y 5 mujeres. Y esto es después de la pandemia. Ya antes de la pandemia ya había cambiado. Era un 50-50. Ahora es un 60 mujeres y 40 hombres. O sea, el mundo ha cambiado totalmente. La mujer se ha empoderado bastante y está pidiendo bastante ese servicio. ¿Ok? Entonces, esta situación que se da en el servicio de masaje para parejas es un trato delicado que hay que tener. O sea, si les pido, por favor, que silencien sus micrófonos para poder grabar perfectamente sin bullita, por favor. Las parejas son celosas. Y esto no es como en Perú, sino en el extranjero también. O sea, nosotros sí hemos atendido turistas donde, por ejemplo, a veces la mujer no quiere que le retiren el aceite. No quiere que le retiren el aceite. Sale inmediatamente de sala. Y sin embargo, los hombres sí quieren que le quiten el aceite. Entonces, se le hace lo que es el servicio de retirar el aceite con agua. Y entonces el hombre siempre se demora un poquito más. Y nosotros hemos visto caras largas. No solo de mujeres peruanas, sino de mujeres extranjeras. Porque no comprenden por qué su esposo se demora. Entonces, hay que ser muy delicada en este servicio. Muy delicadas en este servicio. Y la persona que atienda al caballero siempre tiene que ser una persona prudente. ¿En qué sentido? De que tiene que ser calladita. No estar conversando en la sala o riéndose con el esposo. Y así fueran sesiones de salas separadas. También comportarse de una manera discreta. Porque yo he tenido personas, clientes en el spa. Que incluso piden, bájame, bájame el volumen de la radio. Quiere escuchar qué está haciendo mi esposo. Entonces, se genera una situación de estrés. La forma más adecuada es que la persona que atienda al caballero sea lo más discreto posible. Este servicio tiene bastante demanda. Y si no lo tienes, ya tienes que estar implementándolo en tu spa. Para que así tengas muchas, muchas visitas de clientes. Porque es un servicio que no todos lo dan. Así que si lo das, vas a hacer un gol en el mercado. Ok. ¿Seguimos? Jimmy, comparte, repite, por favor. Ok. Seguimos con el siguiente. Esto ya lo hablamos, que la sala tiene que ser amplia para que ingresen las dos camillas. La decoración siempre va a estar de tipo de romántica. ¿No? Este, y es uno de los servicios que ya les dije que es totalmente demandado. Ahí sigue, por favor, con el siguiente PPT. Tenemos que aprovechar mucha publicidad en cuanto a este servicio. Ya que es un servicio que nos trae mucha gente. Y la publicidad lo podemos hacer por Facebook, por Instagram, por TikTok. Mover mucho este servicio por publicidad para que tu empresa tenga más clientes. Realmente te jala bastante venta. O sea, ojo, no solamente es de pareja, estamos hablando del esposo, también estamos hablando de hijas, mamá, hijo, hermanas, amigas, ¿no? Que quieren pasar un momento juntas de relajación. Entonces, tener una sala para dos personas es un gol en todos los espacios. Y una terapista, ¿cuál es el tic aquí para manejar lo que es el masaje para pareja? ¿Cuál es el tic? El tic es que cuando se recibe a la pareja, cuando se recibe a la pareja, de las dos masajistas, una es la que debe recibir y la otra es muda. No habla. Una solamente recibe a la pareja y pregunta qué tipo de masaje va a desear. Porque si no, serían cuatro personas hablando al mismo tiempo. Siempre una tiene que liderar. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que es el masaje relajante. El masaje relajante básicamente está orientado para personas que tienen alto grado de estrés. Para personas que se sienten muy cansadas. Para personas que sienten que el mundo está encima de ellas. Para personas que quieren que les late, digamos, el ojo. Se sienten que su cara se está endureciendo. Entonces, para estas personas está indicado el masaje. ¿No? A la ansiedad. Ahorita tenemos muchas personas ansiosas. ¿Por qué? Principalmente las mujeres. Principalmente las mujeres que son multifacéticas. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. A veces cinco o seis cosas a la vez. Entonces, tienen miedo de que algo va a salir mal. De que va a haber un fracaso. De que algo no va a funcionar. Y es un temor que solo está en su mente. Y ante este temor, el músculo de la caja toráxica se contrae. Y a veces llegan momentos que falta la respiración. Entonces, la ansiedad es uno de los problemas más frecuentes por esta situación de ser multifacéticos. Principalmente, principalmente, no solo. Principalmente lo van a tener las mujeres. Y este, el insomnio definitivamente acompaña mucho al estrés. Siguiente PPT, por favor. Ok. ¿Cuáles deberían de ser las características? Esto es algo muy importante y muy difícil de manejar. ¿Cuáles deberían de ser las características de un masaje relajante? Un masaje relajante debe estar lento. Un masaje relajante debe estar profundo a nivel muscular. ¿Por qué? ¿Me podrías ponchar a mí, por favor? ¿Por qué? Porque cuando uno está estresado, cuando uno está tenso, cuando te late el ojo, cuando estás totalmente ansioso con tu caja toráxica todo apretado ahí, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas un cariño? ¿Eso es un masaje relajante? Eso no te va a hacer así de nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Necesito un masaje veloz? Lo que necesito es que mi terapista esté calmada. Que mi terapista de masaje me calme. ¿Y cómo me va a calmar? A través de su lentitud. No podemos ser igual que todo el mundo. Todo el mundo está ansioso. Todo el mundo está rápido, estresado. ¿Cómo debe ser un masaje relajante? Debe ser lento. Muy, pero muy lento. ¿Y debe ser suave? No. Esa confusión actual es increíble. Uno va a tomar un masaje relajante y te hacen una caricia. Cuando tú estás tenso. Entonces, cuando tienes insomnio, no puedes dormir porque no tienes oxígeno en el cerebro. ¿Y por qué no puedes tener oxígeno en el cerebro? Porque todo está hecho nudo en tu cuello. Entonces, tampoco quieres un masaje que te haga doler. No quieres un masaje terapéutico. Quieres un relajante. Entonces, tiene que ser un masaje profundo. Profundo. Entonces, de esa manera, con estas características y unido a, volvamos al PPT, por favor. Unido a la música. La música en un masaje es muy importante. Y es lento, es profundo, pero con música. Una música sin, sin, sin hablar. Una música que no tenga letra. Para que la persona pueda realmente relajarse. Actualmente, se pone mucha música relajante de 10 horas en internet, pero es el mismo y el mismo y el mismo sonido. Entonces, no es lo que se quiere porque las personas se dan cuenta cuando no te esmeras en buscar buena música. Entonces, debemos de buscar música que sea variada cada 10 minutos, cada 15 minutos, para que la persona pueda realmente relajarse. Porque nadie quiere un sonido constante y repetitivo durante una hora, hora y media o dos horas que dura un masaje. ¿Ok? Seguimos con el siguiente PPT, por favor. ¿Qué tips dice acá? ¿No? Dice el masaje relajante tips. ¿Cuáles son los tips que uno debe, debe de tener en un masaje relajante? Definitivamente las manos calientes. La textura suave de manos. ¿Cómo vamos a tener las manos suavecitas y calientes? ¿Cómo? Las uñas cortas. Necesito que mi presión en un masaje sea relajante, que sea una presión plana. Necesito que en mi ambiente de masaje haya una luz tenue, no una luz fuerte. Y también necesito silencio, silencio en mi sala. Que haya buena música y que esté acompañada de una linda voz. Jimmy, ¿me puedes ponchar, por favor? Y ahora sí, borrar la pizarra, por favor. ¿Cómo, cómo yo tengo un tic, súper tic, que lo usamos en el spa? ¿Cómo es que voy a tener mis manos suavecitas como sedas y calientitas? Lo que debo de hacer, no vamos a escribir, lo que debo de hacer es andar con mi compresa y agua caliente. Por ejemplo, uno de los distritos más fríos de todo Lima es Miraflores. Si trabajas en Miraflores, sabes que acá hace frío. Totalmente diferente el clima, es un microclima. Entonces, uno tiene que andar con su compresa de agua caliente o con sus guantecitos. Los mediecitas en sus piecitos para que la temperatura corporal esté correcta. Y a la hora que llega el cliente y te vas a lavar las manos para entrar a masaje, el calor está dentro de tu cuerpo, no está afuera. El calor ya está dentro de tu cuerpo. Entonces, cuando tú te lavas las manos, un tic que funciona más bien, muy bien, porque el cliente lo va a disfrutar, es ir a sala, es ir al baño y en el baño tener sal y jabón líquido. Hacer una masa, brotarte las manos por delante y por detrás. Y de esa manera, cuando entras a sala, tus manos están suaves como sedas. Porque se van engrosando, nuestra piel se va regenerando y se puede engrosar, sobre todo cuando hacemos mucho masaje. Si yo quiero que la persona que reciba mi masaje se impresione con la textura de mis manos, sal con jabón por delante y por detrás antes de entrar a masaje. Es un gol, es un gol, porque la gente se da cuenta. Así como que tengas las manos hasta, también la gente se da cuenta. Entonces, ¿qué manos va a tener la más demanda? La mano cuidada. Y eso hay que tenerle bastante, bastante, este, como un protocolo, ¿no? O sea, una costumbre. Hacerlo siempre antes del masaje. Las uñas cortas. No puede ser que una, una masajista tiene que tener las manos siempre. El hombre, normal, se corta las uñas. Pero una mujer que hace masaje, no puede ser, no puede tener, este, la, la uña con su estilo francesa. No es, ay, la francesa, ¿no? No, tenemos que tener las uñas muy cortitas como hombres para no hacer daño. Eso es básico. O sea, me acuerdo que siempre un cliente decía, cuando yo voy a tomar masaje y siento las uñas largas de una masajista, yo me digo en ese momento, ya perdí. Ya perdí porque sé que estoy ante una persona que no sabe masaje. Entonces, nosotros al tener las uñas cortas, demostramos que sabemos nuestro trabajo. No podemos arañar. Ok, entonces, las uñas cortas, textura de mano, una bonita voz. Una voz que transmita calma. Si yo no me doy cuenta de cómo es mi voz, o si soy consciente que mi voz es tosca, tengo que afinarla porque mi voz tiene que transmitir paz y tranquilidad. Si de la puerta del trabajo para afuera, gritas, chillas con tus amigas, de la puerta del trabajo para adentro, tienes que transformarte. Porque nuestra función es estar paz y tranquilidad. Tanto la voz del hombre como la voz de la mujer que hace masaje, tienen que ser voces que transmitan calma. No pueden ser voces toscas. Hombre y mujer tienen que saber manejar su voz. Es muy importante. Esas cosas hacen que realmente se viva la experiencia del masaje. O sea, saber buenas prácticas de masaje, buenas técnicas, unido a todo este contexto que le digo, eso hace un éxito. De nada vale que yo haga el mejor masaje del mundo y mientras lo voy haciendo, voy arañando al cliente. Entonces, si queremos hacer un masaje relajante, cien, así de cien, de cien puntos, tengo que tener ciertas costumbres. Entonces va con todo el manejo, piel, voz, luz, silencio. Si yo esté haciendo el mejor masaje del mundo, que mis compañeras afuera estén haciendo toda una bulla, eso no me va a generar absolutamente ningún beneficio. ¿Ok? Y seguimos con el PPT. Avancemos. Y ahora vamos a los tips. Y vamos con... A ver. Ese es el masaje. El masaje. El siguiente PPT, por favor, Jimmy. ¿Cuál es el objetivo de un masaje terapéutico? Un masaje terapéutico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tenemos que estudiar para hacer un masaje terapéutico? Un masaje terapéutico nos va a ayudar a solucionar dolores musculares. Dolores musculares que puedan ser debido a la estrés. Dolores musculares que puedan ser debido a alguna patología. Por ejemplo, una hernia en la columna, que nuestro cliente tiene escoliosis, por ejemplo. O también nos va a ayudar a solucionar dolores que sean debido a una mala práctica de ejercicio. Por ejemplo, no caliento bien, no me estiro bien. Y entonces, ¿qué sucede? Vienen los dolores. Y a veces las lesiones. Siguiente PowerPoint, siguiente PPT. Y entonces decimos, ¿cuáles son las características del masaje terapéutico? El masaje terapéutico es el extremo. Es el otro lado del masaje relajante. Pero vamos a verlo desde el punto de vista del spa. Del spa, la técnica de masajes que nosotros manejamos. Eso con el que los clientes realmente salen contentos. Entonces, el masaje terapéutico va a ser muy veloz, definitivamente. Súper, súper veloz. Va a ser un trabajo localizado. Ojo con lo que les estoy diciendo. Un masaje terapéutico no se hace en todo el cuerpo. Aunque sí, por ejemplo, cuando viene un turista que está, que ha caminado, no sé, pues, o cinco días, cuatro días en los caminos del Inca, llega completamente molido. Y cuando tú le dices, ¿qué es lo que quiere? Me duele el cuerpo. ¿Dónde le duele? Todo. Te dicen todo. Entonces, esos casos sí los hemos visto con frecuencia. Entonces, pero normalmente un masaje terapéutico lo vamos a atacar en una zona localizada. ¿Qué cosa quiere decir? Que si una persona viene con una especie de cervicalgia, que es un dolor en el cuello, vamos a trabajar ese dolor en el cuello solamente. ¿Ok? Si una persona viene con un dolor en la cintura, solamente vamos a atacar ese dolor de la cintura. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que nosotros tenemos una hora, de una hora de trabajo. Por ese trabajo nos han contratado. Un favorcito, silencio todos los audios, por favor. Nos han contratado por una hora. Si una hora nos va a alcanzar, por ejemplo, para hacer masaje de cuerpo completo y quitarle el dolor en la zona, es casi imposible. Un masaje terapéutico localizado nos va a tomar más o menos 45 a una hora. ¿Me entienden la figura? Entonces, si alguien nos contrata por un masaje en una hora y espera, espera que nosotros le hagamos masaje de cuerpo completo, le quitemos el dolor de una zona, eso es imposible. No es viable. Entonces, el trabajo se hace localizado y nos lleva casi una hora y eso hay que entenderlo para también explicárselo al cliente porque a veces el cliente puede estar con expectativas y expectativas equivocadas. Por eso hay que saber bien qué es un masaje terapéutico, cuánto tiempo me va a llevar, cómo lo debo realizar. Vamos a usar agentes físicos, se usa, es un masaje terapéutico. Entonces, yo ya no voy a usar lo que es una crema para el dolor. Voy a usar, mejor dicho, una crema para el dolor. Ya no voy a usar el aceite que uso en mi masaje relajante porque realmente quiero ayudar la zona. ¿Qué debo de usar? Como el otro día me sacaron una crema, un Easy Hot, el Easy Hot dice, ¿no? Easy Hot, calor, frío, profundo. Imagínense ustedes en invierno que quieran tratarse un dolor y que les echen una cremita en el cuerpo y que el rico primero se siente bien calientito y de repente comienzas a sentir un frío horrible, más el frío del ambiente. Es un efecto traumático. En un masaje de spa, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Veamos el contexto. Tengo que lograr quitar el dolor, quitar el dolor de la persona. 50% de los clientes que llegan a un spa llegan porque tienen dolor y muchas de esas personas prefieren tomar un masaje contigo que ir a un médico. Ojo, prefieren estar viniendo al spa, que le quites tú el dolor, esa es la esperanza y no quieren ir a un médico. Uno, dos, quiero que me quites el dolor, pero ¿me va a doler? Te preguntan. Entonces, entendamos el mundo del spa. Nuestra función va a ser quitar el dolor sin hacer sentir dolor. Sin hacer sentir dolor. Es algo casi imposible. ¿Me puedes poner en pantalla principal porfis? Recientemente pusimos el aviso para que ustedes estén acá prácticamente, ¿no? Hicimos publicidad para los cursos. Una de las llamadas, ¿no? Una de las llamadas me dice, hola, ¿ustedes hacen masajes? Sí, sí, tenemos el spa, hacemos masajes, pero lo que nosotros ahorita estoy llamando a la escuela. Y entonces me dijo esta persona, lo que pasa es que yo quiero un masaje porque ya no aguanto el dolor. Tengo mucho dolor, pero quiero saber si ustedes me van a hacer sentir dolor, más dolor que el que siento en este momento. Entonces yo le expliqué cómo trabajábamos, que vamos a tener mucho cuidado, que vamos a trabajar con un nivel de presión con el que ella se sienta cómoda y que la idea es esa, quitarle el dolor sin hacerle sentir dolor. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Voy a confiar en ustedes porque he tenido muchas malas experiencias. Voy a repetir. La persona me responde a mí, voy a confiar en ustedes porque he tenido muchas malas experiencias. Uno de los principales errores de la persona que hace masaje es pensar que el músculo es algo separado del cuerpo humano. Y no es así. El músculo viene dentro de un ser humano que tiene sensaciones, que tiene dolor, que tiene miedo, que tiene esperanzas. Esperanzas de que le quites el dolor. Tiene miedo de que le duela más de lo que ya le duele. Entonces vamos a pensar que somos grandes emprendedores y me voy a domicilio a quitar el dolor. ¿Qué es lo que debo de conseguir? Todo lo que ya les dije antes. Pero hay una cosa que desde que voy a domicilio, porque tengo mi emprendimiento, tengo mi spa, tengo que lograr. Que esta persona se alivie del dolor, se sienta mucho mejor anímicamente, pero que quede tan sorprendida y tan maravillada, que me vuelva a llamar la próxima vez que sienta dolor. Eso es lo que tengo que lograr. Que me vuelva a llamar, porque ¿saben qué? Por eso me esfuerzo trabajando, me esfuerzo, pero yo no gano porque hoy viene un cliente y mañana viene otro. No, yo no gano de eso. Yo gano de hacer mi publicidad, ganarme los clientes, pero gano cada vez que esta cantidad de gente regresa a mí, retorna, pide atenderse conmigo. O que está, por ejemplo, en, vamos a cambiar acá, o que está en, que está, pide los servicios del spa y dice, no quiero que me atienda nadie. Quiero que me atienda solamente Mónica. Nadie más. Señor, pero Mónica está ocupada en este momento, ¿no puede atender otra persona? No, solo quiero que me atienda Mónica. Y eso es lo que tenemos que lograr, llegar a esa fidelidad y cómo es que llegamos gracias a nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, básicamente, nosotros lo que tenemos que lograr es que el cliente retorne. Y eso lo hacemos, y eso lo hacemos como teniendo todo el conocimiento y el cuidado, y entender que la, que el, que el, cómo hacemos un buen masaje terapéutico es sin hacer sentir dolor. Quitemos el dolor sin hacer sentir dolor, ¿ok? Listo. Bueno, seguimos con el siguiente PPT, avancemos lo más rápido posible para poder llegar a hacer masaje. Vamos con el siguiente PowerPoint y vemos y decimos tips del masaje terapéutico. ¿Cuáles son los tips del masaje terapéutico? Vamos a acercarme porque no puedo leer bien, soy un poco cierta, bastante ciega, diría yo. Dice, vamos a calentar mucho la zona para no generar dolor, voy a calentar muchísimo la zona. Debo calentar mucho la zona porque tú, si quieres soltar una contractura muscular antes de empezar. Yo veo, cuando tomo los exámenes, por ejemplo, del equipo que se va capacitando, ¿no? Cuando tomo los exámenes, de frente en un masaje terapéutico entran con pulgares. No, en masaje terapéutico lo último que va a entrar son los pulgares. Nosotros debemos hacer un trabajo, un trabajo de calentamiento previo. Y cuando ya he logrado calentar la zona lo suficiente, recién entran los pulgares como lo están viendo en el masaje, en la foto que están viendo. Primero calentamos la zona y luego entran los pulgares. ¡Ojo! El hecho que diga terapia no significa que yo entro a romper. Recuerden, quiero que regrese mi cliente. ¿Y qué es lo que debo buscar con esto? ¿Por qué caliento? Porque trato de no generar dolor, como dicen en el PowerPoint. Trato de no generar dolor. Identificar el tipo de contractura. Esa es una de las cosas más importantes que debemos de hacer. Identificar el tipo de contractura. Hay contracturas que están inflamadas. Ahorita les voy a decir cómo trabajarlas. Y combinar siempre el masaje terapéutico con estiramientos. Combinar el masaje terapéutico con estiramiento es ahí cuando realmente se ayuda al cuerpo. Combinándolo con estiramientos. Y explicarle al cliente que es un trabajo localizado. Muy importante porque si no le explican al cliente que es un trabajo localizado, ponme porfis en principal. Porque si no le explican al cliente que es un trabajo localizado, ya el cliente tiene otras expectativas, ¿no? Puede pensar que, como les dije antes, quítame el dolor y hazme masaje de cuerpo completo en una hora. Y eso crea muchos problemas. Vamos a ver lo que esta parte, quiero que entiendan bien lo que va en un masaje terapéutico. Luego, ¿cómo identificas el tipo de contractura? Tienes una persona con dolor y vas a poner tu mano en el cuerpo de la persona y grita, ¡Ah! ¡Me duele! ¿No? Y tú dices, sí, pues está contracturada. Bueno, pues te cuento que cuando tú le pones la mano a la persona y apenas lo hace, tiene dolor, esta persona está inflamada. Está inflamada, su contractura está inflamada. ¿Qué cosa quiere decir? Está cero. Si esta puntita de mis dedos que está unidas es el punto más alto de dolor, está allí, en ese punto. Y ha venido porque ya pues está recontra mal. Ha esperado, ha esperado y esperado. Y cuando ya no puede más, viene. ¿Sabes qué va a pasar si tú le rompes la contractura cuando está en este punto de acá? Lo que va a suceder es una inflamación, una inflamación bien fuerte y vas a empeorar el cuadro. Y lo que puedes tener ya en estos tiempos es una denuncia por malas prácticas profesionales. Cuando tú tienes una contractura de este nivel, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un masaje tipo drenaje, un masaje tipo caricia. Ya no puedes intentar romper nada. Allí hay una inflamación. Y al haber una inflamación, lo que tienes que, ¿a qué se recurre? Al proceso de autocuración del cuerpo. La persona, desde que entra masaje y tú cumples con toda la fantasía de tener la sala maravillosa, tu voz agradable, tu trato correcto, todo ambientado perfectamente, la persona ya está pensando que va a sentirse bien con el trabajo que tú le hagas. Entonces, ante esa contractura, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un efecto, como decir, placebo. Un efecto placebo. Como que te curo, pero no te estoy haciendo nada. Voy a hacer, ahora sí. En ese momento voy a hacer como un masaje muy suavecito. Tipo caricia, le voy a explicar a la persona que está bien inflamada, que voy a trabajar ligeramente suave. Apenas le toco, le duele. Pero eso es lo que, hasta ese nivel voy a llegar. No voy a entrar a romper a aquella persona. O sea, ante el mensaje que te dice, me duele, me duele. Y tú metes presión y dices, voy a romper. ¿Van a...? Por eso salen los clientes. Por eso esa chica. ¿Y cuántos clientes más nos han dicho? Me maltrataron, me dejaron doliendo. Ahí está el trauma. Nunca, tú crees que si a ti te dejan doliendo, vas a regresar a ese spa. Nunca, no vas a regresar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿De qué vivimos? Somos emprendedores. ¿Qué quiero? Necesito que me llamen. Entonces, tengo que lograr identificar la contractura, aplicar correctamente mi masaje. ¿Qué pasa si yo entro y meto presión y encuentro una severa contractura y el cliente me dice, sí, ahí, dale más certeza. Bueno, ahí tengo un cliente con una resistencia física. De repente es una persona muy acostumbrada a masaje. Y tendré que usar las estrategias correctas también de previo calentamiento, usando agentes físicos para que esa persona se sienta mucho mejor. ¿Ok? Entonces, de repente es un adicto al masaje. ¿Cuántas personas son adictas al masaje? Ya no necesitan una pastilla. Necesitan un buen masaje. Y esos adictos al masaje son personas que la única forma de curar su estrés, de curar sus dolores, es tomando masaje. Sienten que el mundo se les cae. Y la única forma es tomando masaje. Y si tú realizas un buen masaje terapéutico y realmente logras quitarle la contractura, esa persona se envicia. ¿Por qué? Porque el masaje es el vicio psicológico de la mente. Repito, el masaje es el vicio psicológico, emocional de nuestro cerebro. Por eso es que el masaje es adictivo. Si lo haces bien. ¿Por qué? Porque esa persona siente tanto bienestar, tanta salud en tus manos, entra mal, 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 estresado, agotado. Siente que ya no puede más. Pero con tus manos y tus técnicas de trabajo, vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Y se siente súper bien. Y eso genera endorfina en el cuerpo. La persona comienza a volverse adicta al masaje. Es así como se crean los clientes que comienzan a venir una y otra y otra y otra vez. Porque logras generar en su cuerpo sensaciones de bienestar. Cambia de la noche al día. Eso es lo que hace muchas veces un masaje. De la noche al día. Pero al ser adictos, como todo adicto, cada vez nos va pidiendo más presión. Y vamos a tener que usar diferentes técnicas para poder aplicar el masaje correcto. Correcto. Ok. Ahora. Seguimos con el siguiente PPT. Y vamos a avanzar allí. Ok. Day Spa. Siguiente PPT. Estamos en el Day Spa. Entonces. Voy a dejar para el final el Shaksu. Rápidamente les voy a explicar. Toda empresa que se dedique o una persona independiente que vaya a domicilio tiene que brindar servicios de Day Spa. ¿Por qué? Porque en toda empresa, en toda empresa, emprendimiento, servicio a domicilio, tienes que tener un servicio de high ticket, como se dice, de ticket caro. Y repito, todos los que nos dedicamos a este mundo, tenemos que tener un servicio de high ticket, de ticket caro. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a nuestros objetivos económicos y brindar masaje nos abre muchas puertas. Pero el servicio de Day Spa, que puede ser, por ejemplo, y todos van a tener masaje. Todos. Podemos hacer esfoliaciones coreanas. ¿Puedes avanzar, por favor? Siguiente. Podemos, digamos, la persona, vamos a suponer que nos toca atender a una persona que tenga la buena suerte de tener un jacuzzi o, de repente, una cámara seca en su casa. Nosotros nos demos cuenta de eso y podemos ofrecerle el servicio. ¿Por qué? Porque le puedo hacer una esfoliación cultural, se puede ir a ducha, ella misma puede ordenar que le prepare en la tina y puedo ofrecer ese servicio de spa en su propia casa. O, si tenemos nuestro local propio, de repente no tenemos sauna, de repente no tenemos un jacuzzi, pero tenemos ducha. Y si tenemos ducha, podemos ofrecer esfoliaciones coreanas, podemos ofrecer esfoliaciones frutales, podemos ofrecer faciales básicos, pero todo combinado con masaje. Entonces, cobramos un precio alto por este servicio, pero que nos permite llegar a nuestras metas económicas. No se puede trabajar sin tener estos servicios. Toda empresa que se dedique a masaje tiene que tener servicios de tratamientos de day spa. Day spa sea un servicio que nos dure de 3 a 4 horas. Eso es lo que tenemos que tratar de llegar a brindar dentro de nuestro emprendimiento. Como repito, puedes hacer a domicilio en donde se pueda. Si mi cliente tiene una ducha, yo ya lo puedo hacer. No hay excusa para no hacerlo. Siguiente, Pepe, rapidito, vamos, vamos. En los day spa largos es muy lindo ofrecer parte, cuando son tratamientos de 4 horas, por ejemplo, ofrecer un pequeño refrigerio para complementar. Si es un cumpleaños, comprar un letrerito lindo que diga feliz cumpleaños y darles unas palabritas de bienvenida a la persona que está recibiendo, por decir, mayormente, ¿Qué es lo que la gente, quienes reciben los day spa? Mayormente, las personas que cumplen aniversarios, cumpleaños. Es el regalo ideal en estos momentos. Así que si tú eres una empresa, un emprendimiento, uno de los mejores servicios que tienes es este. ¿Por qué? Porque es el ideal para el Día de la Madre. En este momento es el ideal para el Día de la Madre. Se nos viene el Día de la Madre y ya tenemos que tener nuestros servicios armando. ¿Por qué? Porque la gente va comprando esos servicios para engreir a la mamá, para Navidad, para Julio. La gente quiere hacer un descanso en Julio. Entonces, estos servicios son complementarios. Estos servicios mantienen la empresa viva en las temporadas bajas. Vamos con el siguiente. Siguiente, siguiente. Ahora les vamos a mandar por el grupo el PPT. Se los regalo, pero que ustedes los puedan estudiar y los puedan revisar. Vamos a saltarnos ahora lo que es el masaje con piedras calientes y nos vamos a ir a uno de los masajes más importantes que debe aprender todo masajista. Baja, por favor. Y vámonos a Shiaxu. El siguiente, por favor. Exacto. ¿Y qué es el masaje a Shiaxu? Póncheme en mi porfis, un ratito. Ahí está. Como vieron, vieron unos piecitos ahí, ¿no? Encima de la espalda. ¿Saben qué? Antes les estaba hablando de los adictos. ¿Ok? Los adictos al masaje. Si tú vas a tener en tu casa un pequeño consultorio, si tú trabajas, tienes tu emprendimiento, has puesto tu spa y trabajas en el mundo del masaje, ojo, escúchame, no hay cuerpo que aguante cinco o seis horas dándole con la mano. No hay cuerpo. No hay masajista. O sea, las masajistas que tengas van a comenzar a renunciar, se van a ir en masa porque terminan agotadas, se sienten explotadas. Una de las formas en las cuales yo, que tengo mi pequeño consultorio o que tengo mi emprendimiento, voy a lograr que mi personal se quede, que no se agote y voy a hacer que el cliente esté feliz, es teniendo el servicio de HACSO. El masaje de HACSO solo necesitan las cosas, las barras en el techo. Entonces, si tú estás pensando en crear tu emprendimiento, alquilar un local, entonces, por ejemplo, ahora les voy a mostrar mi casa tiene techo de madera porque es una casa antigua. ¿Ves? Entonces, si tú encuentras un local súper barato, súper lindo, pero tiene el techo de madera, no lo alquiles porque no se va a servir. Tiene que tener un techo de cemento y cuidado con las casas viejas que parece cemento y no cemento y hieso y cuando vas a ponerle las barras de tailandés se cae todo. Tienes que evaluar qué cosa es el techo, si es hieso o cemento. ¿Ok? Ahí ya te estoy dando un tip para saber alquilar un local. Si vas a dedicarte al mundo del masaje, tienes que tener tus barras de masaje tailandés, tus barras de HACSO. Son las mismas barras. No, no puede ser que tengas una empresa de masaje o un consultor de masaje si no brindas este servicio. ¿Por qué? Porque cada vez que si trabajas bien y tus clientes están felices, van a regresar, va a haber momentos que estés muy agotado, muy agotada. ¿Qué vas a hacer? Necesitas pistar al cliente o que el nivel de presión del cliente sea tal que no puedas ya con él. Y yo me acuerdo que una vez estaba haciendo un masaje súper fuerte porque me habían dicho te voy a mandar este doctor que es muy estresado a un masaje fuerte porque él viene a defenderse con hombres. Entonces yo empecé a hacer un masaje súper fuerte y en eso el doctor voltea y me dice Mónica cuando quieras ya puedes empezar a ser más fuerte y yo ¡Uy Dios! Entonces este este servicio en lo que es el shiatsu va a hacer que tú físicamente como profesional rinde. ¿Ok? Este servicio lo tienes que tener en tu empresa sí o sí porque tu gente cuando esté agotada va a pisar o cuando el nivel de presión de la persona sea alto y las manitos del terapeuta no le den los pies sí le van a dar. ¿Ok? Pero también hay que tener un peso adecuado si tú pesas 70, 80 kilos ya no puedes subir a la espalda del cliente una persona que puede subir a una espalda del cliente va a ser desde 40 kilos porque hay personas de 40 kilos muy delgaditas hasta unos 60 kilos ¿no? 60 kilos puede ser 65 tienen que saber manejar su manejar su peso se puede si se puede si se puede manejas o sea cuando ya te acostumbras en la barra manejas subes y bajas ahora sí vamos a la pantalla del PPT y ya vamos para empezar a manejar las técnicas de masaje entonces la siguiente ahí dice ¿cuál cuál es el objetivo de la Chiazo? yo les dije ya el secreto es básicamente atender a clientes que son adictos clientes grandes ven ahí la foto ven ese cuerpo hay clientes que son enormes y tú caminas encima de la espalda de este cliente y el cliente te dice más fuerte más fuerte porque son enormes a veces la mano por ejemplo los hombres son muy buenos masajistas porque realmente la mano de un hombre tiene fuerza entonces tienen esa ventaja sobre la mujer entonces el hombre presiona y te agarra la contractura no ha hecho ni fuerza las mujeres tenemos que esforzarnos muchísimo más para llegar a las contracturas musculares entonces cuando vienen cuerpos muy grandes ¿cómo le vamos a hacer masaje? las barras de a Chiazo aprender a Chiazo es uno de los métodos en los cuales se van a cuidar ustedes para durar mucho tiempo en esta profesión entonces atendemos rompemos y lo más lindo de este servicio es que rompemos las contracturas sin lastimar no lastimamos quieres romper contracturas y no hacer sentir dolor a Chiazo ese es uno de los mejores masajes y vamos con los tips de la Chiazo ahí sí ya no veo nada yo mismo la he escrito úsalo cuando el cliente sea muy grande ya lo dijimos es un masaje que ayuda a descansar definitivamente y evita que te canses que te lesiones la mano porque hay clientes que te piden un masaje muy fuerte ¿no? y tus pies siempre tienen que estar calientitos y suavecitos no pueden estar con callos ni hablar ¿ok? entonces ahora dirás no puedo estar con callos pero me gusta darte con tacos entonces si tu pie tiene callos el cliente lo va a sentir así como sentiría cualquier cosa que en tu mano esté áspera también lo va a sentir entonces ponlo en principal porque si entonces nosotros tenemos que cuidarnos nuestras manos y nuestros pies para hacer masaje eso que cosa quiere decir que nuestros pies tienen que estar sanitos porque cuando yo hago este servicio yo no puedo estar enferma de mis pies tengo que estar sana entonces siempre tengo que estar cuidándome de la humedad cuidándome de la oscuridad definitivamente cuando uno hace masaje también tiene que estar siempre bueno por lo menos a la hora que hace masaje entrar en sandalias eso te permite siempre tener los pies al aire libre entonces yo voy conversando un ratito acá con las alumnas te puedes preparar por favor para masaje llevas ahí dos trasaditas entonces vamos a empezar ahora a hacer un poquito de ah sí, sí sí, por favor entonces vamos a hacer ahora lo que es masaje masaje técnico de masaje miren acá yo les voy a marcar unos pasos de masaje los estilos de masaje perdón un ratito perdón un ratito ay vamos a agarrarlo acá les voy a marcar unos pasos de masaje relajante y luego lo que es masaje terapéutico mientras Jimmy se alista mientras Jimmy se está alistando ok mientras Jimmy se está alistando ya ok mientras Jimmy se está alistando yo les voy a conversar acá eh escuchar a los clientes es una de las cosas mas importantes que tenemos que hacer a veces pasa que que no te conectas a veces pasa que los clientes vienen con unas caras así de seriedad única ¿no? y justamente por eso son nuestros clientes nosotros como masajistas tenemos que tener mucha tolerancia al mal género al mal carácter yo he visto mujeres a veces muy a veces que entran con una actitud muy déspota pero una de las cosas que tumba toda mala actitud o hombres que vienen uy no sé cómo explicarlo vienen furiosos encantados a botón tú les haces una pregunta y te dicen usted debe saber que esto que lo otro entonces vienen muy abrumados de estrés nosotros tenemos que entender que estos clientitos están así y porque están así están viniendo a buscarnos porque están así porque si estuvieran bien no los buscarían entonces es muy importante tener bastante tolerancia y ¿saben qué es lo bonito de esta profesión? que cuando tú haces bien el trabajo realmente los clientes se te lo agradecen te lo agradecen de manera inmediata porque sabes que el masaje hace un cambio como les digo de la noche al día un buen masaje obviamente un buen masaje entonces hace un cambio de la noche al día y eso es lo que buscamos con el masaje con técnicas apropiadas tú logras hacer que la gente se sienta se sienta realmente beneficiada yo te voy a poner el caramelo yo te voy a poner el caramelo yo te lo he comentado ok entonces vamos a comenzar el masaje y ahora vamos a hacer unas técnicas ok vamos a ir aplicando ah el insurbo ya vamos a hacer unas técnicas de masaje y vamos a movernos a ver me van a permitir que las voy a poner en oscuras un ratito y de ahí vamos lo puedes agarrar para que no ponen las oscuras un segundito así ahí un ratito ahí ahí ok entonces ventosas cuenco tibetano y vamos a hacer un poquito de masaje cualquier cosa que no me escuchen porque me he cambiado de me he cambiado de este de micro me escriben por el chat por favor porque ahora si los puedo leer ok tengo que el caramelo este caramelito levanta tus piecitos por favor y le voy a meter el caramelo a eso si ahora si cómodo ya ok entonces vamos a aplicar un poco de masaje relajante en el cuerpo del paciente y lo que si como a mi me interesa trabajar la zona del trapecio en esta zona yo necesito que este área se abra ok entonces lo que voy a hacer es poner los bracitos articulación 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 ya estamos y voy a coger mi aceite yo lo tengo acá como en este endurecido porque aquí miren flores hace mucho frío y lo que voy a hacer es agarrar calentarlo en la mano mi mano se va moviendo yo nunca me quedo acá y hago eso yo ya me muevo me voy moviendo y lo que voy a hacer es aplicar el aceite hasta el codo y voy moviéndome lento cuando yo aplico el aceite en el cuerpo el cliente no sabe que yo estoy aplicando para él esto ya es masaje entonces yo tengo que respetar mis técnicas de trabajo desde que empiezo a esparcir el aceite ok y ahí voy a comenzar un masaje relajante es un masaje que se mueve lento pero profundo lento pero profundo miren acá yo estoy en la zona de trapecio voy a ir con una mano y miren presiono suelto ven como voy yo no voy a ir a esto acá lo que estoy haciendo es deslizarme lo que yo voy a hacer es hundir mi mano hundo mi mano ven como se hunde es lento pero profundo ahora yo acá tengo la articulación del hombro si yo estoy hundiendo mi mano la hundo yo tengo que tener en cuenta una cosa esto es un hueso mi mano también tiene un hueso acá enorme yo puedo hundirme en el músculo pero apenas siento que estoy tocando el hueso de la articulación inmediatamente suelto voy a exagerar suelto la presión entonces un masaje relajante va a entrar en presión a la zona muscular pero apenas choco el hueso ¿qué hago? suelto paso el hueso ¿qué hago? vuelvo a presionar ahora ¿qué tengo acá? tengo el músculo deltoides tengo el tríceps que son músculos que son ligeramente ¿cómo lo llamaríamos? ligeramente débiles entonces el nivel de presión que pueda yo hacer en la espalda va a ser muy grande en comparación presión a la presión que yo haga en el tríceps entonces ¿qué les estoy pidiendo? poca presión más presión más presión acá más presión en el trapecio poca presión tríceps me voy hasta codito regreso lento ¿qué es lo que quiero? quiero que mi cliente se cede que descanse mi mano va lenta movimiento lento eso es lo que es un masaje relajante va a nivel profundo a nivel profundo empujo la tensión empujo ahí busco de alguna manera con mi movimiento sedar a la persona sedar a la persona combinar diferentes estrategias para atacar zona muscular zona muscular y al jalar por ejemplo en este movimiento busco que relajar si yo por ejemplo acá a la hora que me estoy metiendo en esta zona esta zona de acá no tiene aceite que debemos de saber como profesionales que tengo que aplicar producto en esta zona para poder jalarla porque si no lo que yo hago es lastimar el cuerpo de la persona que está recibiendo el masaje entre mi mano y la piel del cliente siempre tiene que haber un producto ahí jalo ahora sí corre muy bien porque hay producto y a la hora que yo jalo acá yo estoy acá al costado ustedes ven acá ahí está mi cuerpo si yo mantuviera una distancia entre la camilla y mi cuerpo y yo jalase estaría jalando con mi cintura ¿qué hago? yo me anclo me paro al costado de la camilla tocando la camilla para poder yo hacer una jalada que sea con la espalda y no con la zona lumbar porque si lo hago con la zona lumbar lo que va a suceder es que mi lumbar se va a lesionar y yo tengo que tener mucho cuidado yo me tengo que cuidar jalo jalo relajo estrategia de dedos en la zona del esplenio subo ¿hacia dónde? hacia el occipital permítanme un minutito un minutito por favor un minutito que voy a ponerle un hisopito acá un segundo por favor un microsegundo un minutito por favor porque me diera la impresión que está medio turbia en la pantalla ya ahora sí ya está listo disculpen me parecía que la veía medio ahí está ok ahora yo estoy acá y jalo jalo y esos dedos ¿a dónde se van? al occipital acá acá y jalo y jalo desde atrás cambio de mano y otra vez ¿hacia dónde se va esa mano? hacia el occipital pase largo desde el codo hasta arriba y llego ¿hacia dónde? otra vez hacia el occipital jalada jalada de cuello ¿qué estoy haciendo? estoy dándome una vuelta de 360 grados ahora me voy jalo el trapecio jalo 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 y me voy a jalar el cuerpo jalo jalo si fuera mujer tengo que jalar acá donde está la zona del busto voy a jalar acá hasta aquí nomás no puedo tocar el busto voy a crear una súper incomodidad entonces lo que yo hago es jalo desde acá al costado de las costillas y es mujer pasado el busto ya puedo meter mi mano como si hiciera una formación de cintura allí en el hombre jala metes la mano y jala tienes que preocuparte solo de una cosa de que haya producto porque si no vas a lastimar vas a ven como hundo mi mano a donde la hundo al costado de la columna vertebral y allí entro con mi presión allí entonces lo que hago es la persona se cede se relaje el movimiento es lento lento intenso como siempre me van a escuchar hablar a mí intensidad no me ven apurada mi movimiento es lento y eso es algo que a veces no sé por qué les cuesta tanto manejar con la mano todo lo quieren hacer rápido entonces para nosotros tener éxito ¿qué es lo que tenemos que tener? una calma interior estar tranquilos ¿para qué? para contagiar esa tranquilidad al cliente esa tranquilidad se transmite a través de las manos es una tranquilidad que va a hacer que la persona se sienta muchísimo mejor y que quiera regresar a atenderse con nosotros vamos a cubrirla Jimmy porque si no ahorita se enfría ¿qué es lo ideal? a ver voy a tirarme ahí está ¿qué es lo ideal? ¿qué es lo ideal? ¿qué es lo ideal? en un masaje relajante en un masaje relajante lo ideal es que nosotros que nosotros tengamos un ambiente cálido sé que en estos momentos que todavía hay el COVID es un poco difícil ¿por qué? porque estamos con las ventanas abiertas estamos con tapabocas es difícil cerrar las puertas y hace frío entonces hay frazaditas eléctricas que pueden generarte calor si no están las compresas de agua caliente solamente que hay que tener bastante cuidado con las compresas de agua caliente porque podríamos quemar pero con que las pongamos tibias encima de la frazada por ejemplo en esta zona de acá a ver acá poner unas compresas calientes en esta zona en la zona lumbar por ejemplo nos va a ayudar bastante o tener unas compresitas calientes en los pies aquí por ejemplo está cubierto con una frazadita ¿no? entonces siempre buscar que a pesar de que estemos ¿cómo se dice? en tiempos de COVID nosotros tengamos nosotros tengamos ¿cómo se llama? todos los cuidados respectivos para que la persona tenga una bonita experiencia y definitivamente el tener el ambiente cálido el cuerpo caliente del cliente es muy importante a ver un segundito que voy a ponérmela un segundito un segundito un segundo por favor el curso va a quedar grabado está siendo grabado en estos momentos uy a ver un ratito un momentito ¿qué pasó? a ver un segundo un segundo por favor algo pasó vamos a ver ahora lo que es un masaje relajante pero al pie una de las cosas que siempre me han dicho los clientes es que cuando un masajista toca el pie inmediatamente se dan cuenta si sabe o no sabe hacer masaje yo he tenido mucha comunicación con los clientes he sido muchos años masajista entonces definitivamente ahí estaba pues el feedback que me hizo desarrollar la técnica pues me gustaba conversar con quien se tuviera que conversar no con todos se conversa definitivamente hay veces que los clientes no no hablan ¿no? y hay clientes que te dicen disculpa me voy a hablar porque es la única forma como yo me relajo entonces va a haber todo tipo de clientes entonces miren acá esa menito de acá es la que va a marcar el masaje ¿ok? vamos a ir en principio viendo el piecito tenemos acá un piecito tenemos el caramelo o la almohadita que va a ir debajo tiene que haber una almohadita debajo yo no puedo trabajar sobre la camilla tiene que haber una almohadita debajo del caramelo entonces ustedes ven ahí que el pie está apoyado sobre el caramelo ¿qué pasaría si el caramelo estuviera acá? caería caería este pie yo ¿cómo voy a trabajar haciendo mi masaje? la forma en la cual yo tengo que trabajar es que este caramelo tiene que estar debajo del empeño allí el problema principal de trabajar el pie es cuando mi cliente mide un metro más de un metro noventa dos metros y el pie está por acá así aquí si es casi imposible tenemos que levantar el pie en noventa grados así para trabajar aquí lo tenemos sobre el caramelo y vamos a trabajar unos movimientos básicos y vamos ahora si miren la palabra lo que les digo vamos con todo ¿qué significa? voy con todo voy y presiono hundo hasta la camilla sonó hundo y hundo mi talón voy a repetir ¿ok? ambas manos en el pie y lo que voy a hacer es miren mi articulación se va a hundir se hunde ¿ven cómo se arruga acá? porque estoy poniendo peso ojo este señor de acá no me siente es insensible prácticamente a este señor hay que trabajarlo con codo ¿dónde va a ir toda mi presión? presiono y el arco es delicado es sensible sin embargo el costado es muy resistente ya y voy a bajar con todo mi peso ¿y qué es lo que le voy a preguntar en este momento? estoy trabajando un masaje relajante ojo relajante ¿quimmy? ¿está bien mi presión? ¿está bien ahí? ¿está bien? ok y giro en la base de los dedos presiono 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 y acá giro en la base de los dedos una de las cosas que debemos de preocuparnos siempre cuando vamos a hacer un masaje relajante es que la zona que vamos a trabajar tiene que estar caliente entonces si empiezas por la cabecita yo les recomendaría que le pongan unas compresas de agua caliente para que puedan trabajar y vamos a hacer un movimiento de apertura en la base de los dedos miren acá yo no hago esto este no es el movimiento lo que hago yo es presiono y abro presiono y abro ven acá como está hundiéndose las yemas acá se hunden allí voy a subir más arriba presiono presiono y abro grande ahí está voy a girar presiono y abro ¿está bien mi presión? sí ok ahí está ahora voy a cambiar de posición cambio y camino y voy a cambiar mi movimiento estamos haciendo un mensaje relajante y ahora bajo relajo ese pie suelto la tensión para relajar necesito ser lenta y profunda no hago cariño profundizo mi movimiento ahí está y ahora voy a levantar ese piecito para trabajarlo en alto ok destapo levanto el pie y ahora me voy a ir hacia acá voy a trabajarlo por el lado opuesto y me voy a meter entre los espacios metatarsianos ahí está voy a hacer un ligero amasamiento como unas aperturas hundo suavemente porque es una posición donde no puedes ejercer presión porque estoy en el aire acá presiono abro movilizo las toxinas que normalmente es el ácido úrico que está en el pie pero no puedo ejercer mucha presión pero es un pase de relajación sin embargo cuando perdón ahí estamos cuando lo tengo acá aquí si meto mi presión voy a mover el caramelo ahí puedo meter mi presión porque tengo algo con lo que con lo que está chocando con lo que se puede apoyar sin embargo acá estoy en el aire solamente son complementos movimientos que se hacen para complementar el masaje porque tenemos que tener pasos acá voy a apoyar mi mano ahora sí acá puedo tener presión como relajando esa zona o sea te paras acá frente una mano debajo la otra mano que es mi izquierda voy a agarrar y voy a relajar toda esa zona debajo de los dedos ahí debajo de los dedos abro esta zona esta zona en reflexología si alguno ha escuchado ay perdón le he echado mucha presión como vieron se recogió el piecito que me hizo el lenguaje no verbal es muy fuerte mi presión entonces yo le bajo la presión ahorita ¿qué le digo? disculpe voy a bajar la presión porque escucho ¿qué escucho? el cuerpo el cuerpo se quejó se dobló al cuerpo hay que respetarlo y hay que hacerle caso cuando dice ¿te duele? ¿qué le duele? pues le duele que bajar la presión queremos que regrese voy a salir voy a bajar este pie y no lo voy a bajar ahorita como le he bajado antes voy a bajarlo como quiero cuando quiero que regrese mi paciente voy a agarrar a mi bebito este es mi bebito mano debajo y lo que voy a hacer es presionar como un sánduche y salgo salgo retrocedo 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 y salgo hacia acá y quedo conectada no suelto cubro el pie del cliente cubro el pie del cliente voy a hacer algo más bonito todavía tengo dos brazadas que hacen mucho frío voy a agarrar y voy a hacer un tamalito voy a meter al pisito lo levanto y lo envuelvo así como un tamalito acá está un tamalito bien envuelto porque si lo dejo así como que destapado se me va a enfriar lo acabo de trabajar le he hecho bastante trabajo entonces ahí está tapadito y lo cubro ya cubierto sin perder contacto paso al siguiente pie ¿ok? normalmente en un masaje ¿cómo lo desarrollamos? ¿cuál es la regla para hacer un masaje? de la punta del pie a la punta del al hueso sacro son siete minutos de la punta de este pie al otro pie hasta el hueso sacro estamos hablando con todo el glúteo son siete minutos siete minutos son catorce del hueso sacro hueso sacro a la cabeza son treinta minutos hueso sacro lumbar dorsal trapecios brazos cuello y cabeza me hago treinta minutos entonces ¿qué cosa quiere decir? que de la punta de los pies siete más siete catorce del hueso sacro a la cabeza treinta treinta más catorce cuarenta y cuatro entonces ¿cuánto me queda de tiempo para hacer masaje hacia arriba? boca arriba me quedan exactamente quince minutos en quince minutos tengo que hacer todo lo que es masaje boca arriba ¿ok? entonces allí el masaje el masaje de una hora lo desarrollo en esa forma esa forma perdón a ver tengo que controlar el tiempo así no ok ya está entonces el masaje tiene esa distribución en una hora entonces vamos a pensar que me piden media hora más esa media hora más que tú tienes tú la ves tú la puedes distribuir ¿qué es lo que yo le recomiendo? que le pregunten al que lo sabe todo ¿quién lo sabe todo? el cliente entonces preguntarle ¿dónde? ¿dónde? es que quiere usted que me dedique más tiempo esa media hora ¿a qué zona? te puede decir no ya tú ves estoy en tus manos ¿no? o también te puede decir no media hora más trabájame la espalda que ese es mi problema mayormente hay gente que les puede decir trabájame una hora espalda y media hora el resto del cuerpo porque normalmente el problema siempre va a ser la espalda o el trapezo entonces va a depender de cómo me comunique con el cliente como les digo algunos les dicen estoy en tus manos es una clásica palabra de los clientes porque llegan tan estresados que no quieren ni pensar entonces una de las formas básicas en las cuales trabajamos va a ser en esta posición al cliente se va a poner boca abajo con la cabecita hacia acá entonces ¿qué pasa? al quedarse en oscuridad ¿no? se queda en oscuridad ustedes tienen que obviamente no va a ver todas estas luces ¿no? tiene que haber una oscuridad ¿no? ligera solamente que nos deje la posibilidad de nosotros mirar este lo suficiente ¿no? para poder deslizarnos entonces ese cliente va a empezar su proceso de relajación de mejor forma si empiezo boca abajo en un masaje relajante ¿por dónde voy a empezar? ¿por dónde empiezo? igual pregúntale al cliente si el cliente te dice no estoy en tus manos entonces empieza por los pies empieza por los pies porque lo mejor es la espalda es el cuello estas son es lo mejor entonces empieza por los pies y termina deja lo mejor para acá ahora quieres hacer un súper súper masaje empieza boca arriba empieza boca arriba empiezas boca arriba de tal manera de que dejes ahora si lo mejor o lo mejor para el final que es la espalda ¿ok? ahora vamos a hacer un masaje que tengan todas sus preguntas listas para nosotros absolver todas las dudas vamos a hacer lo que es un masaje terapéutico y las formas correctas de trabajar entonces vamos a ver otra vez la frontal un ratito vamos a mirar aquí al patito ahí está el patito de toalla en youtube encuentran bastantes este les dicen cómo armar los patitos de toalla para la sala de parejas es básico básico armar patitos ositos todo lo que quieran armar para sala de parejas no es para nada difícil ahora vamos a ver uno de los dolores clásicos super clásicos que tenemos por ejemplo siempre va a doler el trapecio ¿ok? ustedes trabajan con su cremita para el dolor y yo tengo acá el homóplato aquí está el homóplato vamos a analizar un poquito más vamos a revisarlo acá y ahí lo podemos observar ahí está el homóplato como lo ven en su forma ahí está clarísimo el homóplato entonces va a haber tensión cuando hacemos un masaje terapéutico voy a tratar de meterme debajo si es posible no en todas las personas me puedo meter debajo pero básicamente voy a trabajar entre la columna esta y mi columna vertebral y el homóplato la principal tensión va a ser acá en esta zona este es el trapecio esta es la principal zona de trabajo voy a bajar el bracito ¿ok? acá yo me dedico a trabajar el dolor básicamente esta es la zona donde tienen las principalmente no siempre hay personas que vienen con dolor lumbar hay personas que les duelen las piernas entonces principalmente yo voy a trabajar lo que es dolor en esta zona ¿ok? y vamos a comenzar y a ver un momentito un momentito pasa que a veces por ejemplo uno siempre debe tener dos envases porque a veces en la oscuridad de la sala un montón de veces se me perdía la botellita de aceite y échate a buscar en ese momento me ocurrió que después estaba que pedía pasen una botellita pasen una botellita y pasaban el aceite y después cuando ordenaba mi sala salía caía de las sábanas que ya estaban sucias que tenían que ir a la lavandería caían muy bien ya apliqué el aceite y ahora voy a hacer lo que es un masaje de tipo terapéutico un masaje de tipo terapéutico es un masaje veloz muy veloz ¿qué es lo que voy a hacer? voy a crear calentamiento en la zona voy a hacer un amasamiento pero como es veloz va a hacer un masaje que no es muy profundo voy a generar voy a generar un masaje veloz que va a ir acercándose a la profundidad poco a poco poco a poco poco a poco perdón por el movimiento de la cámara pero como lo tengo en la frente y froto y froto y con una crema para el dolor y si he podido poner algún agente como una compresa caliente voy a ayudar a que este músculo se me suelte ¿ok? es totalmente diferente al masaje relajante aquí no busco ningún objetivo que mi cliente se cede nada no busco ese objetivo lo que queremos es soltar la contractura y ahora mire voy a entrar a ejercer la presión inhale exhale lentamente y en ese exhalar rompes crash metes ojo yo quiero que regrese así que ¿qué voy a hacer? calma calma ya le digo a mi cliente ya pasó ya pasó ¿qué le doy? un trato ¿no? como si fuera un bebito ya pasó ya pasó y otra vez empiezo ¿por qué? porque quiero romperle la contractura pero quiero que regrese quiero bajarle el dolor pero quiero que regrese eso es lo que tienen que entender ustedes nuestra función es quitar el dolor al cliente pero sin sentir dolor ¿ustedes creen que no le va a doler acá? miren inhala inhale exhale lentamente y crua rompo ¿duele? si duele pero ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó ¿sigo rompiendo? no lo calmo lo calmo lo calmo quiero que regrese y sigo con mi amasamiento a toda velocidad ahí sigo con mi amasamiento ahora voy a meterme mis dedos pero no los voy a meter en profundidad voy a calentar esa zona quiero que regrese le voy a quitar el dolor yo no soy una maga para desaparecerle dolores totalmente pero lo que voy a hacer es quitarle quitarle la contractura muscular quitarle la contractura muscular pero sin hacerle sentir dolor ¿unca? sin hacerle sentir dolor muy rápido quiero dormir Mónica déjame dormir no bueno ¿usted qué cosa quiere? ¿quiere dormir o quiere que le quite el dolor? tiene que tomar una decisión si quiere dormir vamos con un masaje relajante inhale exhale lentamente estoy rompiendo suavemente voy a ir ahora voy a pensar si sigo trabajando rompiendo esta contractura ¿lo podré inflamar? sí así que vete al costado ¿a dónde me voy ahora? me voy a ir al homóplato me voy al homóplato presiones planas porque el homóplato es muy sensible va a tener dolor pero ya no debo de seguir acá si ustedes siguen track 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 ese cliente no va a regresar y yo le digo Jimmy voy a trabajar el homóplato ya ahorita regreso que descanse un ratito acá esta zona y voy a trabajar otra zona ¿está bien? ok ya y me voy a trabajar otra zona porque si voy a seguir acá lo estoy martirizando mi cliente él también psicológicamente me va a ayudar a soltar esa contractura mientras yo lo voy relajando no tengo que hacerle sentir mucho dolor poca presión estoy en poca presión poca presión plano en mi homóplato plano en mi homóplato poca presión poca presión mis dedos entran ahí a relajar voy a coger levanto pongo mi rodilla acá para yo soltar mis manos él puede intentar caer acá la mano cae en mi pierna y listo ahora voy a relajar debajo del homóplato por eso tengo que tener las uñas muy chiquitas si mis uñas están largas ¿cómo me voy a meter en esta zona sin arañar? es imposible la arañaría desde atrás desde atrás desde atrás todas estas uñas tienen que estar bien cortitas todas estas uñas cuanto más adulto el cliente más flacidez va a tener en la piel la piel se va a levantar y si tus uñas están largas vas a lastimar y eso va a ser una hacer perdón recibir un masaje y sentir uñas no no es que no hay forma es algo totalmente desilusionante ahora sí ya trabajé ese ladito ahora me voy acá ¿ven que he reaccionado? a tener cuidado siempre es como un prurito cubro la zona que ya no voy a trabajar y otra vez regreso si le sale así a un cliente se llena tiene una reacción alérgica posiblemente al producto que estén usando en este caso es uno hay una reacción ahora en el cliente el cliente paciente que tenemos en este modelo es alérgico pero no a los cremas ¿no? me puede hacer una pequeña reacción poca presión poca presión poca presión poca presión desde la columna acá poca presión poca presión poca presión amasamiento poca presión poca presión poca presión velocidad calentamos calentamos la zona inhala inhala exhala lentamente hundo rompo 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 inmediatamente seguimos calentando poca presión poca presión ven la diferencia entre un masaje relajante y un masaje de tipo terapéutico masaje relajante realmente es relajante a ver aquí ya está un masaje relajante es otro tipo de experiencia un tipo de experiencia en el cual permítanme un segundito un masaje relajante ya terminamos ahora sí para las preguntas un masaje relajante es un masaje lento y profundo a nivel muscular un masaje de tipo terapéutico se dan cuenta que es totalmente diferente totalmente diferente es otro tipo de masaje otro tipo de masaje entonces permítanme un segundito y se descarga mucho de tipo ya está entonces es totalmente diferente en el caso por ejemplo del masaje chiaxu también se va a caracterizar es que es un masaje profundo un masaje profundo donde puedes dormir lograr soltar las contracturas musculares por presoterapia porque por el peso del cuerpo el peso del cuerpo es tan grande que logra aplanar la contractura muscular sin necesidad sin necesidad de sin necesidad de trabajar con las manos solamente hay que calentar la zona y luego pisas este es el chiaxu la diferencia entre el chiaxu y el tailandés es que el chiaxu es como si como si yo hiciera un masaje ahorita con mis manos como si yo hiciera un masaje ahorita con mis manos pero en lugar de usar las manos uso los pies en lugar de usar las manos uso los pies entonces ¿cuál es la diferencia con el tailandés? el masaje tailandés es un masaje donde la persona puede estar con su ropita puede venirse con un buzo y yo le voy a aplicar digitopresión entonces sobre su ropa yo aplico mi masaje que va a ser principalmente digitopresión entonces ahora si tienes que ponerle vamos a a a a pasar a la ronda de preguntas y lo que si tienen que entender que las dos técnicas de trabajo son buenas tanto el chiaxu como el masaje tailandés ok entonces profesora no se escucha no se escucha no se escucha ahora ahora me escuchas ahora si hola hola ahora si profesora ahora si se escucha ok muy bien vamos a pasar a las preguntas ¿qué es lo que tratamos en ese momento la contractura producida por la hernia y la escoliose ok primeramente tenemos que entender una cosa tenemos que saber que son las patologías en el cuerpo una hernia es una producción del núcleo pulposo es como el líquido que está encerrado así vamos a hablar así bien simple como para que un niñito de 8 años me entienda es como que tuviéramos un líquido dentro de nuestra columna pero que tiene una bolsita y ese líquido por algún tipo de presión en la columna o por ejemplo un efecto lastigazo en un accidente se sale porque se sale entre los espacios intervertebrales no es que se derrame no se va a derramar está contenido en una bolsa el problema el problema es que esa bolsa va a chocar nervios ok al chocar nervios genera mensajes de dolor al cerebro y puede llegar a ser tan grande esa bolsita que toque muchos nervios y cuando realmente la hernia es muy grande puede llegar a hacer que una persona se quede en su cama un día y no se levanta más vamos a suponer que nosotros tenemos un paciente cliente con una hernia entonces en ese caso cuando hay dolor por esa hernia lo que vamos a tener acá es un cuadro que va a ser crónico ese señor siempre va a estar con hernia tenemos un paciente casi de por vida excepto que decida operarse la hernia y ojo a pesar de que se opera la hernia les vuelve a salir porque ya son personas que tienen cierta como dice actividad ritmo de vida que vuelven a cometer los errores por los cuales les salió la hernia que puede ser que está acostumbrado a cargar grandes pesos como siempre va a tener dolor nosotros podemos aplicar ¿qué tipo de masaje? un masaje alrededor de esa zona un masaje de tipo terapéutico pero no podemos aplicar lo que les dije que todo masaje terapéutico debe estar acompañado de estiramientos en este caso no es lo adecuado o sea solamente el masaje de tipo terapéutico la hernia es profunda la hernia es profunda no es que yo voy a agarrar y voy a tocar uy toco la hernia no eso no va a suceder lo que sucede es que el cuadro alrededor de esa hernia es de puro dolor y esa persona vive con dolor ¿cuándo es que la hernia se mejora? cuando la persona baja de peso cuando la persona baja de peso baja todos los dolores dolores de hueso dolor articulaciones todo baja entonces eso es en cuanto cuando hay hernia tú puedes hacer un masaje de tipo terapéutico pero lo que no debes hacer en esa zona son tracciones tampoco en esa zona podrías hacer por ejemplo achiakso tailandés no vas a pisar esa zona vamos a suponer que el cliente tuviera una hernia en la zona lumbar la zona de la cintura entonces ¿lo voy a pisar ahí? no ¿le puedo pisar la dorsal? ¿le puedo pisar los trapecios? sí sí porque lo hacemos y porque no pasa absolutamente nada lo hemos visto en el spa muchísimas veces lo que no se deben hacer es grandes tracciones en la zona del problema ahora cuando hay escoliosis vamos a suponer que tenemos la carretera Aguaraz Aguaraz es una carretera llena de curvas igualito es la escoliosis ¿qué vas a hacer? no vas a trabajar ves una columna totalmente desviada hay escoliosis en C así C sube la columna y C totalmente una C grandota toda esa zona le duele al cliente y le duele le duele fuerte y por esa escoliosis nos vamos a tener años de pacientes porque la escoliosis se tiene que tratar de menguar con tratamientos de rehabilitación de niños pero la mayoría de clientes que nos van a venir a visitar son adultos y esa escoliosis ya la tienen de manera peregne entonces vamos a tener mucho dolor en ese cuerpecito y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar como si fuera la carretera vamos a desviar siempre voy a trabajar manito la columna va a ir en medio y mi mano va a la derecha y la otra mano a la izquierda entonces ¿qué voy a hacer? lo que voy a hacer me dicen si no me escuchan porque voy a poner acá para poder mover las manos si esta es la columna trabajo para la derecha trabajo para la izquierda y me meto sigo la ruta de la carretera en medio de mis manos ¿qué va a ir? la columna desviada la columna desviada va a ir en medio pero yo sigo trabajando porque esa zona es una zona de dolor tendrás que poner agentes físicos tendrás que calentar en la zona es una zona que todo el tiempo va a estar con dolor entonces por la patología que tiene va a estar adolorida tu función va a ser quitarle el dolor soltarle la contractura dentro de 15 días lo vuelves a tener en una semana lo vuelves a tener de cliente ¿por qué? porque ahí está la patología generando dolor son clientes peregnes que vamos a tener pero tenemos solamente que tener el conocimiento de cómo trabajarlos nada más siguiente pregunta ¿a qué intensidad? yo soy cargador igual ¿a qué intensidad? ¿se le haces una masacre intermedia fuerte? ¿a qué intensidad? yo creo que también te pones audífonos para leer las preguntas para que todos lo puedan escuchar Jocelyn está preguntando ¿a qué intensidad se presiona en un masaje relajante? ok muy buena pregunta pues en un masaje relajante es como cuando alguien quiere comprar una torta de cumpleaños ¿no? y ¿cuál es la mejor forma de saber qué sabor de torta le gusta a mi amigo? ¿qué sabor de torta debo comprar para no fallar para no equivocarme? la mejor forma es pregúntale a tu amigo ¿cuál es tu sabor favorito de torta? y él te va a decir quiero una lúcuma entonces ¿qué haces? compras una de lúcuma lo peor que hace un masajista es tener vergüenza y no conversar con el cliente y no preguntar por muchos factores no se conversa con el cliente entonces durante el masaje hay que estar preguntando si el nivel de presión está bien ¿por qué? porque mi occipital va a ser sensible pero hay occipitales que son muy duros y quieren bastante presión mi cuello cuando yo que soy adicta al masaje obvio porque tengo un trabajo un masaje ¿cuántos años? mi nivel de presión va a ser con el codo a mí me tienes que hacer mi nivel de presión es con el codo para otras personas con el codo es demasiado ¿ok? entonces para la zona por ejemplo de los gemelos la presión tiene que ser suave ¿no? normalmente es una zona muy sensible la zona del arco del pie pero de repente para otra persona quieren un masaje relajante que le va fuerte tú dices pero esto ya no es relajante lo que pasa es que esa persona se relaja con esa presión mano plana un masaje relajante se va a caracterizar siempre por los principales movimientos son la mano plana ¿quién va a saber cuál es la presión adecuada? el cliente conéctate antes de empezar tu masaje dile vamos a empezar el masaje si usted siente que mi presión es muy suave dígamelo por favor que lo aumento si usted siente que mi presión es muy fuerte dígamelo y lo bajo ¿me entienden? entonces de esa manera al comunicarme yo voy a hacer lo correcto voy a hacer lo correcto más o menos o sea ¿quién va a saber eso? el cliente y obviamente tenemos que conocer los diferentes niveles de presión ¿no? hay un capítulo de todo lo que son niveles de presión porque cada zona del cuerpo mayormente tienen iguales diferentes niveles de presión ¿con masaje terapéntico se puede liberar los dolores de coxin entre el dolor de la ciática? nervio ciático chiatsu nervio ciático inflamaciones del nervio ciático principalmente es con el chiatsu que es la digitopresión que es parte de la clase de masaje tailandés y este es una de las cosas que ayuda bastante pues una inflamación y mayormente lo vas a ver en personas muy purecitas es una compresión ahí entre músculo tejido adiposo ¿no? malas posturas también tiene que ver la edad allí y la otra pregunta era el nervio no del hueso sacro fue la otra pregunta el coxis el coxis ok dolor de coxis del coxis si estamos hablando de un hueso entonces hay que ver por qué duele el coxis ¿no? un ratito primero terminemos con lo del coxis un segundito por favor entonces el coxis hay que ver por qué duele puede ser por una mala postura o puede ser porque por ejemplo la persona donde se siente y si la persona tiene un cuerpo muy delgado entonces donde se siente que sean zonas muy duras sus huesos van a estar chocando a las maderas a las sillas entonces puede estar generándose un dolor porque su masa muscular es muy delgada entonces puede ser que por eso se genere dolor o simplemente porque se está desparramando ¿no? a la hora que comienza a desparramarse el masaje terapéutico ayuda pero usado con inteligencia ¿por qué? porque cuando el coxis tú lo haces un trabajo excesivo ese coxis va a quedar completamente inflamado o sea tengo que usar agente y la inteligencia escuchar al paciente escucharlo y en caso te toque esos tipos de pacientes que tengan mucha presión advertirles que se puede inflamar siguiente pregunta hay pacientes que no toleran de los pies o loquillas dígame en este caso se obvia tocar los pies o que se debe hacer si por ejemplo a veces pasa que las personas son muy nerviosas y entonces cuando son muy nerviosas tú le tocas y le espalda incluso y comienzan a reírse y reírse porque es de nervios ok entonces si una persona tú le quieres hacer masaje y te va hay personas que te dicen de frente no me toques los pies porque soy muy cosquilloso entonces si esa persona te está diciendo que le causa cosquillas tu masaje y se ha venido con el objetivo de relajarse tú quieres relajarte no desestresarte no pero si tu masajista te empieza a hacer masaje y tú te contraes te contraes entonces ¿qué hay que hacer? si le da cosquilla no le toques los pies obvialo no le toques los pies porque lo vas a contraer lo que tú quieres es que se suelte no que se contraiga no lo toques nada más donde haya cosquilla no se toca en el masaje relajante o no leite profundo profundo se refiere a la intensidad se refiere a niveles de presión claro a niveles de presión pero de mano plana el masaje el masaje el masaje la técnica de acá del spa que ha tenido un éxito rotundo es el masaje relajante esta técnica es básicamente de mano plana con las características que ya les mencionamos un masaje que tú lo puedes hacer intenso pero no hace daño por ejemplo no este vamos a pensar que yo tengo una mano gigantesca no una mano enorme no y la pongo encima de tu espalda es grande y vamos a ponerle que tenga una mano que pese 40 kilos como es tan grande y se esparce plano en el cuerpo así pese no hace daño no hace daño mientras la mano sea plana no hace daño así que tú puedes echar mucha intensidad en el cuerpo pero también va a depender del cuerpo la comunicación vuelvo a decir la comunicación con el cliente es básica es muy importante entonces yo como voy a saber si esa presión está correcta es lo más difícil de hacer un masaje lo diré hasta el último día de mi vida es determinar el nivel de presión eso es lo más difícil de hacer un masaje porque un masajista que es débil no tengo fuerza hoy no tienes fuerza espera tres meses hacer masaje con tu mano rompes una cabeza porque desarrollas la fuerza hacer masaje con el tiempo te vuelve como un deportista pero esa fuerza esa intensidad que nosotros damos en el masaje ¿no? lo damos pero a mano plana siempre va a ser a mano plana y tenemos que saber en que su voz nos vamos a meter donde vamos a ejercer como vamos a danzar en el cuerpo que zonas voy a meter mas intensidad en que zonas no voy a meter intensidad porque voy a lesionar ese conocimiento otra vez volvemos a los niveles de presión entonces la fuerza pero con mano plana no hace daño ¿quién va a saber el nivel de presión adecuado en la zona? el cliente pero tú también por criterio pues porque no vas a meter intensidad en los gemelos y ahí si ya es una torpeza porque ahí si hacemos daño entonces uno tiene que saber en qué zonas vas a meter la intensidad básicamente pero es intensidad fuerte pregunta una contractura va a depender si la persona viene de nunca hacerse masaje muchas veces podemos encontrar una contractura tan sólida como una pared que nos da la impresión que estamos ante un hueso y no ante un músculo entonces va a dependerte de cómo calientes esa zona entonces tienes que tener en cuenta una cosa si tú quieres soltarle en esa sesión la contractura es como para ese cliente ese músculo que tiene dolorido está sólido prácticamente y tú se lo quieras soltar es como un deportista que sale a correr por primera vez y se mete en una maratón al día siguiente le va a doler de todas maneras entonces ¿qué sería lo más inteligente? decirle que vengan sesiones bajarle dentro de los límites que tolere el nivel de presión esa persona y sugerirle que venga por decir en dos días ¿por qué? porque el masaje tiene que hacer un efecto cuando te hacen un mal trabajo de masaje tú inmediatamente te sientes me faltó esa zona y no me tocaron por eso que la terapista tiene que estar preguntando tóquese donde le duele donde más le duele tóquese entonces uno tiene que estar en constante contacto lo más indicado para que regrese es dejando dos días para que el masaje haga efecto también para que el proceso de autocuración del cuerpo también haga efecto ¿no? hacer masaje yo he tenido clientes que vienen yo lo digo vienen turistas que vienen dos horas hoy día mañana dos horas pasado dos horas están como si nada dos horas quieren esta zona mañana quieren otra zona hay clientes que han venido por una hora de masaje en las manos una hora de masaje en las manos hay clientes de todo tipo entonces vamos a ver este de medir sí sí otra pregunta ya estoy hablando mucho no ¿cómo lo vas a desinfectar? ¿a ti te gustaría que te desinfecten cuando vayas a hacer un masaje? no hay forma ¿cómo vas a desinfectarlo? o sea una de las cosas que nosotras tenemos que aprender que las personas quieren vivir una linda experiencia no no tienes por qué desinfectar el cuerpo del cliente hay solo un motivo por el cual tendrías que rociar el cuerpo del cliente vamos a explicarlo rápidamente porque digamos que la persona tiene un olor que de repente no no es cómodo para trabajar pero yo no sé lo puedo decir yo no le puedo decir te huelen te huelen más por ejemplo si los piecitos huelen mal yo le puedo decir su piecito tiene un poquito de tierrita échale un poquito de alcohol en una buena onda así bien chévere échale un poquito de alcohol para sacarle esta tierrita ¿no? por algo ahí este de repente el cuerpo huele mal hay turistas que son de hostel por ejemplo que son los hoteles más económicos y a veces pues no logran alcanzar ducha pues si no se bañan pues ¿no? y tienen un humor muy feo ¿no? entonces yo puedo decir voy a hacerte una lluvia de oro entonces ¿qué hago? por ejemplo que usamos un tónico de mishki que es de muña que es como un aroma vamos a hacer una lluvia de oro es simplemente para neutralizar un poquito el olor nada más pero mi función de masajista es que tengo que ser comprensiva tengo que ser tolerante que esa situación se puede dar y se puede dar peores situaciones que esa los pesitos las axilas el popó un montón pero yo tengo que ser tolerante soy como un médico como una enfermera es parte de mi función pero no se va a dar siempre es esporádicamente creo que hay un viejo conocido refrán que dice no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti ok siguiente pregunta buenas noches dice Lucena para un masaje terapéutico también se hace la parte inferior es pregunta ¿se hace la parte inferior? no sé que sea cuando un el masaje terapéutico cuando nosotros lo enseñamos en curso vamos a trabajar dolor en los pies dolores en las piernas dolores en el cuadrado lumbar lumbar viene con glúteos entonces dolor en las piernas vas a trabajar los bici femorales vas a trabajar los gemelos tienes que trabajar los aductores entonces se trabaja la parte interior ¿por qué? porque la persona se corrió vamos a suponer la maratón de cafetal imagínense pues una maratón de movistar no sé tantas maratones que hay ahora ¿cómo creen que está ese cuerpo el día siguiente? agarrotado ¿de acá para arriba? no si es una maratón obviamente son las partes inferiores y entonces hay que trabajarlo con un masaje localizado y yo tengo que descontrar que ahí tengo bastante trabajo hacer un terapéutico de piernas es un trabajote porque imagínate piernas largas gruesas grandes no es como hicimos ahora trabajo de trapecios es un trabajo chiquitito comparado con me duelen las piernas corrí la maratón imagínense el trabajazo una hora me queda chiquita para trabajar las dos piernas y mi función es quitarle el dolor dolor en la zona de la cintura dolor en la zona del trapecio o sea todo el cuerpo puede dolor dolor en los pies dolor en los pies gente que no se viene con los pies completamente adoloridos el dolor es en todas partes del cuerpo y cuando tú trabajas un masaje terapéutico lo hace de manera localizada no se puede trabajar todo el cuerpo trabajarías las partes inferiores sí existe el dolor en las partes inferiores ahí está Robert Prover Millones dice para hacer un vernaje ni mal no puedo asesorarte en lo que es masaje de drenaje linfático brevemente te cuento mi historia cuando yo empecé hace 22 20 años más o menos 22 años el masaje de drenaje linfático en Lima Perú era prostitución así que nunca lo estudié así que me desvíe ahora obviamente es un masaje profesional es un masaje que te ayuda a drenar líquidos y todo eso es realmente muy efectivo para postoperatorios pero te soy sincera nunca lo estudié porque en mi experiencia es un masaje que tiene casi cero demanda casi cero eso sí te lo digo casi cero o sea las personas que me piden en no sé en un año cuántas personas piden masaje de drenaje linfático tres más o menos o sea no nunca lo estudié nunca lo estudié no era algo que realmente me llamara la atención para poder ponerlo de servicio en la empresa por eso Luciana Aguilar dice ¿qué pasa si la persona es obesa es con intensidad? depende depende porque tenga en cuenta que la obesidad es la inflamación del adipocito hay un montón de adipocito y entonces por ejemplo va a depender de la persona porque hay personas que son gruesitas que son gruesitas son gorditas pero que son muy tolerantes porque están acostumbradas a masaje hay gorditos que apenas tú le pones una presión en el cuerpo les está doliendo porque su adipocito está inflamado ¿no? entonces tiene mucho dolor va a depender hay mujeres que tienen el adipocito en las piernas ¿no? que es la celulitis y entonces tú le tocas y le duele horrible ¿no? entonces va a depender por eso es el nivel de presión va a ser de acuerdo a lo que el cliente te diga tiene que haber comunicación con un tono bonito de voz preguntarle ¿está bien mi presión? ¿aumento más? disminuyo atentos al lenguaje no verbal del cuerpo el cuerpo es el que mejor sabe porque por característica por ejemplo el hombre peruano no se queja la mujer sí eso es inmediato pero el hombre peruano no se queja y entonces de repente se te está pasando la presión y ves que el cuerpo se hace y tú dices ¿le duele? y no te responde no te dice ¿bajo mi presión? no pero tú estás viendo que le está doliendo entonces no se queja entonces tenemos una filosofía aún todavía extraña que el hombre tiene que ser el fuerte ¿no? entonces no se queja entonces uno tiene que culturizarlo y decirle si usted aguanta presión mañana al día siguiente con un tono bonito de voz pues yo ahorita estoy hablando así estaba chorando porque estamos en clase y haciendo las cosas rápidas ¿no? con un tono bonito de voz decirle si no avisa mañana le va a doler el cuerpo como si hubiera salido a correr por primera vez cuando un cliente te escucha ahí recién es sincero contigo y te dice siguiente pregunta me he ido a algo y dice ¿es recomendado usar aceites naturales para hacer los elefantes y también para hacer el parcial parece que es aceites naturales por ejemplo uno que trabajo muy bien que no fue muy bien en la época de la pandemia fue el aceite de coco que es orgánico es antiviral bactericida mata el pie de atleta este es absorbido por la piel todo lo que es natural va a ser absorbido por la piel aceite de girasol aceite de jojoba la diferencia entre un aceite y otro va a ser el grado de oleosidad ¿qué cosa quiere decir? que hay algunos aceites que te dejan completamente como una película en el cuerpo que es difícil de sacar y otros que son absorbidos muy rápido por ejemplo el de jojoba es muy muy pesado muy grueso es como una mantequilla sin embargo por ejemplo el el coco tiene una micromolécula que es absorbido rápidamente un aceite Johnson disculpen que lo diga es un petrolato lo que hace es taparte el poro ¿no? pero nadie nos dice eso entonces la idea es no lo hagan de cuenta que nunca dije eso por favor pero hay que tener en cuenta que los aceites baratos hacen daño al cuerpo y tapan y ocluyen el poro lo que necesitamos son este trabajar con aceites que sean más de tipo orgánico más naturales ¿no? entonces tener cuidado con una cosa es un aceite para hacer masaje y otra cosa es un aceite esencial los aceites esenciales llegan a ser como ácidos hay que diluirlos tiene que tener un aceite que sea como un conductor ¿no? que lo diluya ¿no? los aceites esenciales hay que tener cuidado porque esos queman y el aceite para masaje puede ser un jojoba como les dije un orgánico de coco esos son los de va a depender también porque a veces te aumentan los costos también bastante entonces tú puedes como decir seamos prácticos somos somos emprendedores queremos que nos vaya bien podemos tener los dos servicios a diferentes precios sería lo más adecuado me ha pasado que a un cliente le faltó un poco la respiración ¿por qué faltó la respiración? ¿en qué sentido? ¿estaba boca abajo? ¿boca arriba? ¿cómo fue? ¿cómo fue? la institución agregada si un paciente tiene válices ¿cómo manejar? va a depender va a depender boca abajo ya ok ya listo vamos a responder lo de las várices primero y ahorita vemos lo de Angela las várices tienen diferentes grados hay várices que son como unos cordones que se salen de la piel entonces ahí está la sangre contenida entonces lo que yo tengo que hacer si la sangre está contenida está saliéndose eso como una cuerda sobre la piel y está allí ocluida mi masaje tiene que ser un masaje suave porque ya es un nivel muy severo sin embargo si tuviera ¿cómo se llama? las várices generan cuando recién están iniciando generan como adormecimiento en las piernas dolor esa pierna necesita trabajar necesita activar la masa muscular entonces yo como un acuerdo con la persona también preguntándole voy a llegar a un nivel de presión con que ella se sienta adecuada se sienta cómoda pero si la várices está saliendo no hay que tener cuidado súper suave volvamos al tema de que un paciente perdió la respiración ¿qué pasa? cuando nosotros trabajamos boca abajo muchas veces trabajamos bastante en la zona de la espalda y si esa persona tiene una contención dentro de su cuerpo de flemas puede suceder que esas flemas vayan hacia adelante como antes no sé si escuchaban que Jimmy hacía como ruidos porque las flemas venían hacia la hacia la nariz lo cluvían entonces puede llegar oca puede llegar un momento que se quede sin respiración ¿no? se queda sin respiración y entonces en ese momento ¿qué hay que hacer? ponerlo de costado inmediatamente ponerlo de costado ponerlo boca arriba se acabó nuestro masaje no puedes decir como un robot no mi masaje tengo que durar 30 minutos una hora en el minuto 40 no pero me faltan 20 minutos no se acabó tú busca la comodidad el cliente ¿cómo se va a relajar si no respira? lo tienes que poner de costado boca arriba apenas lo pones de costado ya se le abre un huequito lo pones boca arriba baja todas esas flemas y ya puede respirar no pudiste porque de repente la persona estuvo muy llena de flemas otra razón por la que se pueda quedar sin respiración es que pueda no sé de repente el ambiente estuvo muy cerrado tenía la presión alta se le puso demasiada compresas calientes ¿no? entonces puede ser por esos motivos ¿no? y cuando es presión alta lo único que hay que hacer es poner todo frío todo frío todo frío piernas arriba abrirle el ambiente quitarle la frazada eso ¿no? si tenía flemas claro se acabó tu masaje boca abajo en ese momento o sea tú tienes que pensar como un médico como una persona que busca protección no como que dice no yo tengo que cumplir mi hora no se acabó en ese momento tú tienes que proteger el estado emocional del cliente si te tapo la nariz y te digo quedan 20 minutos de masaje pero lo voy a hacer con tu nariz tapada ¿te gustaría? no 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 a nadie ya que sigue ay Dios preguntita profesora buenas noches ¿cómo actuar frente a un paciente que se le baja la presión? si alguien está hablando no le por ejemplo hay contracturas circulares en forma de bolita todas las contracturas tienen esa forma a ver va a depender de donde esté la zona va a depender de como esté el músculo va a depender ¿no? hay contracturas como bolitas sí bien bolitas ¿en dónde? ay se me va a caer la batería ¿en dónde? en la planta del pie como si fueran bolitas ¿no? entonces ¿hay contracturas en el pie? sí hay contracturas en el pie y hay que romperlas también hay contracturas en forma de bolita por ejemplo en la zona de de la zona del del hombro la parte del trapecio superior por ejemplo va a depender de como sea el músculo va a depender hay contracturas planas depende hay con eso cuando comienzas a trabajar y estás trabajando en una zona que estaba plana y en eso sientes que como que emerge algo como que emerge una algo que no estaba al principio y es que la capa superior se ablandó y deja la capa inferior está contraída entonces sientes la contractura que está como emergiendo la estás soltando va soltando capas musculares el cuerpo humano está lleno de capas musculares y conforme vayas ablandando van a ir emergiendo yo creo que lo del respuesta adecuada sería que hay muchas formas pero también hay nódulos de grasa ojo entonces tienes que saber ante qué estás a veces los clientes tampoco saben pero uno conforme va viendo vieron por ejemplo Jimmy tiene un lipoma en el cuello eso es grasa no es una contractura con el tiempo se van dando cuenta de qué cosa qué cosa es no hay que ir viendo y también estudiando los casos siguiente bueno para hacer rápido tu respuesta te voy a contar un caso que me lo dijo un médico ellos como eran médicos médicos jóvenes recién egresados y ellos eran también profesores de karate al final hacían los ejercicios todos sus alumnos y procedían a sacarle los conejos de la espalda entonces yo lo veía él cuando yo trabajaba en el gimnasio mi primer trabajo yo lo veía él que sacaba los conejos hasta que un día me vino y me contó Mónica a mi compañero médico también uno de sus alumnos se le quedó en el piso lo fracturó se le pasó la mano el chico no estaba preparado de repente no lo conocía era su primera vez tenía un problema de huesos el cuerpo humano es muy complicado en estos momentos no sabemos ante qué estamos entonces buscar que sacar este conejos no es lo ideal para mi punto de vista si yo no soy un quiropráctico no lo conozco hay gente que piensa que sí que quiero que me saques conejos quiero que los conejos cuando están para salir tú lo tocas al paciente estás en una posición y salen de manera natural salen de manera natural porque estaban ahí le haces un estiramiento de cintura y crack suena pero de una manera delicada y natural yo pienso que como profesionales lo que debemos hacer es protegernos nosotros protegernos nosotros de terminar en cualquier problema entonces no hay que llegar a esos niveles protegernos porque podrías estar ante una persona que pudiera tener osteoporosis y no lo sabe imagínate el problema en que te metes o que se sienta mal la persona al día siguiente entonces eso básicamente bueno espero sé que muchos han quedado con algunas dudas y como este no quiero dejar a personas con las preguntas por favor les pido que me envíen sus preguntas al whatsapp que yo o al grupo al grupo qué tal lo hacen al grupo y yo lo voy a responder así de esa manera mis respuestas también les sirven a los demás este compañeros vamos a voy a tratar pero me lo hacen con paciencia si no respondo hoy día porque ya estoy cansada todo el día trabajando entonces yo les voy a responder encantada de la vida me lo escriben por favor al grupo y este yo creo que sí pues no en la porque lo estás haciendo frecuentemente lo estás haciendo entonces tú ya estás ejercitando te has vuelto un deportista de tu cuello a cada rato buscas y lo has acostumbrado si yo también giro mi cuello y voy a comenzar a generármelo entonces es una costumbre y ya tú lo haces frecuentemente entonces el cuerpo humano hace todo lo que se acostumbre como un ejercicio entonces nada solo te recomiendo que no hagas muchas tronadas porque investiga y hay ciertas investigaciones que dicen que eso no es bueno no lo sé mucho pero sí sé que hay investigaciones que dicen que no es bueno trata de manejarte con estiramientos tranquilos hemos terminado espero que estas explicaciones en los servicios de cómo es el mundo del masaje para aquellas personas que que quieren estudiar la carrera que quieren una carrera corta el el masaje es algo que cambia a la persona es estar realmente mal y que un buen masaje te alimenta y te llena de energía y te deja lista para seguir con la rutina y el estrés diario te recarga vuelves a vivir sientes que la vida tiene sentido que no era no era solo tu cuerpo que necesitaba ese cuidado como un mantenimiento y eso es lo que hace el masaje se necesitan masajistas que estén verdaderamente preparados para ayudar a las personas nosotros los invitamos a esta carrera profesional donde vamos a llevar solamente tres meses porque considero que no hay que no hay que estudiar mucho lo que pasa es que hay que aprender a hacerlo bien y donde queman las papas es en la práctica o sea con sus pacientes quien quiera incurrir en este mundo del masaje tiene que tener vocación de servicio un poquito de tolerancia van a ver mal los olores si por ahí puede haber pero ese es el amor al ser humano que uno tiene que tener ese don de servicio esas ganas de ayudar y tolerar muchas veces van a ver caras largas si por eso tenemos clientes pero no hay una cara más bonita que la cara del cliente que wow me siento bien ya puedo mover mi cuello me bajó el dolor pero hay que saberlo hacer para que voltee la persona y te diga cuál es tu nombre dime tu horario de qué hora qué días trabajas o sea que se enamore de tu trabajo y así vas a ver que vas creciendo los clientes porque no solamente van a no solamente van a regresar sino te van a recomendar pero para eso hay que tener las manos preparadas esta carrera de tres meses tiene unos lindos descuentos para ustedes para que realmente mi idea es esta así como Gastón Ocurio convirtió a Perú en uno de los lugares más culinarios reconocidos yo quiero que Perú sea un lugar reconocido por su mataje porque lo hemos hecho en el spa porque yo escucho y leo las críticas los reviews de los clientes pero ¿saben por qué es? es porque el peruano tiene algo especial somos fuertes por naturaleza porque comemos muy bien y tenemos esa fuerza interior es otro no sé es como un ángel algo que tenemos los peruanos aunque somos reservaditos tenemos ese ton de servicio y eso es algo que se complementa muy bien con el masaje entonces una persona que tiene corazón puede hacer un lindo lindo y hermoso masaje y eso sorprende porque nuestra cultura sorprende a los turistas no solo a los turistas sino a los nacionales ayudamos a las personas a que se sientan mejor a las parejas cuando viven tan estresados y salen felices del masaje el masaje es un es un trabajo donde ves el resultado de tu trabajo de manera inmediata porque ves la mejora de manera inmediata pero para eso hay que prepararse sé que muchos han estudiado y dicen yo ya sé ¿qué me puede enseñar? ¿sabes qué? son muchas cosas que intervienen en que uno tenga éxito y si uno te puede dar un empujoncito para que tu masaje sea nosotros le decimos PC en el spa le decimos PC ¿quién es su PC? PC despidió con esta chica tiene un montón de PC es una súper profesional PC tienen puro PC todo el mundo pide con ella entonces si tú quieres tener un PC bien grande te invitamos a estudiar masaje si tú tienes un emprendimiento quieres aprender la fija la fija eso que te va a dar éxito ven a estudiar masaje con nosotros y si tú quieres incurrir en este en este mundo del masaje como una nueva profesión ven a estudiar con nosotros ¿quién te va a enseñar mejor? ¿un profesor de un instituto? ¿o nosotros que ya sabemos que estamos arriba y qué le hemos hecho? o sea yo puedo enseñar porque ya tengo 20 años en el spa pues ahora ya tengo personas que se encargan del spa y ahora quiero dedicarme a estudiar ya 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 son 20 años quiero enseñar lo que sé quiero que haya más masaje porque la gente no está contenta en nuestro país con los servicios que hay y yo sé que puedo hacer que tú que eres un diamante te voy a sacar el brillo por todos lados y te voy a convertir porque el corazón lo tienes porque si no no estarías acá tienes ganas de aprender ya tienes las ganas yo te voy a dar las técnicas un beso un abrazo y les envío una invitación empezamos este sábado con el curso de masaje relajante son 5 sábados de 10 a 1 el otro domingo también empezamos son 5 sábados de 10 a 1 masaje relajante y empezamos lunes martes y miércoles para que puedan trabajar todo el fin de semana lunes martes y miércoles de 10 a 11 y media de la mañana el masaje terapéutico y yo les digo que les voy a enseñar esos masajes pero cada cada sesión va a tener una sorpresa ¿por qué? porque nunca les enseñamos una sola técnica siempre damos algo más algo más que seguro les va a ayudar bastante ya perfecto ¿vieron ahora vi eso? ¿vieron cómo les enseñé? no sé que muchos por dios yo tengo una alumnita que venía de ATE a la mitad del camino me decían no avanza el carro tengo que regresarme porque estoy a la mitad quiero regresar ¿se puede hacer vía Zoom? sí se puede hacer vía Zoom porque ahora yo te enseño tú me mandas mini tareas tus mini tareas chiquititas no sé cómo quien hace su video de TikTok me mandas una alta mire y yo te voy diciendo así vas a corregir esto vas a mejorar esto vas a obviar esto vas a mantener entonces nos vamos alimentando yo te enseño tú me enseñas yo te enseño tú me enseñas lo que vas avanzando y así vamos mejorando la mano los que tengan la suerte de venir presencial háganlo y los que no puedan estar en provincia vía Zoom por Dios en provincia me pedían Mónica ¿cuándo abres un spa en Cajamarca? yo he ido a Cajamarca Dios mío cuando fui a los baños del Inca Dios se necesitan masajistas la cantidad de gente que busca masaje por Dios o sea en todas las zonas del Perú Aliexpress entonces es algo que no va a parar trabajo tenemos bastante es la experiencia simplemente es la experiencia aquí para su servicio les vamos a enviar la información de los cursos yo soy así así ¿no? nada más que la diferencia que soy el pelo amarrado a la hora de editar las clases pero no me voy a quedar con nada y me puedes hacer todo tipo de preguntas porque lo que yo tengo que hacer es crear un país donde la gente se sienta feliz de vivir y donde la gente sea feliz de venir a viajar el turismo el turismo es algo que se necesita en todo en Arequipa en Cusco en todos lados sería maravilloso que todas las manos de los profesionales que nos dedicáramos a servir fueran manos buenas bien formadas eso es lo más importante listo un beso un abrazo les mandamos la información ¿ya? y cualquier cosita me escriben beso nos vemos chao cuídense una foto una foto grupal abran sus cámaras asisten con su pijama no importa vamos a tomar una foto por favor abran sus cámaras no importa si están con el pijama no importa por favor abran abran su cámara para tomar una fotito por favor una foto grupal para tomar así abran sí no importa si están con el pijama no importa si están con el perrito sí vamos a tomar un screenshot vamos a tomar una fotito pueden abrir sus cámaras por favor y les enviamos ahí también ahí al grupo abran sus cámaras abran sus cámaras por favor les enviamos la información este ¿cómo se llama? ahora por el grupo ¿ya? quienes no estén en el grupo me escriben inbox porque voy a responder todo al grupo no voy a responder de manera individual sino están en el grupo para hacer un solo trabajo nada más porque ahí sí me he vuelto loca para listo tómanos más la foto tómanos más la foto sí ya una sonrisita a los que están ahí una sonrisita muchas gracias 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 por venir un beso un abrazo chau nos vemos chau gracias 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 muchas gracias Gracias.